El Suzuki S-Cross 2023 da un paso hacia adelante en la estrategia de electrificación de la firma japonesa. Su nueva generación fue desarrollada, y en palabras de la propia marca, a partir de los conceptos de robustez, sofisticación y versatilidad como complemento a la oferta actual de Vitara. Yo soy Gerardo García, vamos a conocerlo. La evolución de diseño ha sido profunda y definitivamente menos arriesgada que el modelo anterior. El nuevo S-Cross apuesta por un estilo más cuadrado, una parrilla más grande y en generarte un carácter más cercano al de un todoterreno, esto gracias a pasos de rueda más robustos y también protectores de bajos más vistosos en ambos parachoques. Mide los mismos 4.3 metros de largo que el modelo anterior y de hecho hasta respeta los 2.600 milímetros de distancia entre ejes. Esto invita a pensar que el nuevo S-Cross no estrena plataforma, conservaría en teoría la de la generación pasada, aunque con algunos ajustes, esto para ofrecer mejor tecnología y mejorar sobre todo el rendimiento. Para Europa, que será la primera región en recibirlo, va a llevar un motor turbo de 1.4 litros, asistido por un sistema microhíbrido de 48 voltios. La potencia total del sistema es de 127 caballos de fuerza y 178 litras-pie. Puede llevar tracción delantera o integral all-grip con modos de manejo para todoterreno. La versión con especificaciones para México muy probablemente conserve los motores de la generación saliente, es decir, un motor atmosférico de 1.6 litros de 118 caballos de fuerza y uno turbo de 1.4 litros de 138 caballos de fuerza, ambos asociados a una transmisión automática de 6 velocidades. Ahora bien, hablemos de interiores. Varios elementos fueron tomados de la generación pasada, por ejemplo, los controles de la climatización, algunos botones y el diseño de volante, pero en general el tablero luce más fresco y ahora lleva una pantalla táctil de 9 pulgadas, evidentemente compatible con Android Auto y con Apple CarPlay. A lo largo de la gama, el Suzuki S-Cross podrá ofrecer distintas opciones de equipamiento, pueden ser llave inteligente, faros de LED, climatización automática, techo panorámico, hasta una amplia gama de asistencias de conducción, que ya veremos si llegan a México o no, pero al menos en Europa se habla de freno autónomo de emergencia, reconocimiento de señales de tránsito, aviso de abandono involuntario de carril y control de velocidad crucero adaptativo con función stop and go. La producción de este modelo ya comenzó en la fábrica de Suzuki en Hungría, donde también se produce Vitara. Las ventas de hecho arrancarán el mismo mes de diciembre en algunos mercados europeos. Posteriormente, en los siguientes meses, va a expandir su presencia hacia Latinoamérica, Oceanía y Asia. Podemos esperarlo en México en el transcurso de 2022 para complementar la oferta de Suzuki en la categoría de los BSUV. Hasta aquí lo que hay que saber del nuevo Suzuki S-Cross. Yo soy Gerardo García. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y suscribirte. Date una vuelta por los comentarios y cuéntame, ¿qué te parece esta nueva generación? ¿Crees que por fin tendrá el éxito que merecía? ¿Seguirá viviendo un poco a la sombra de Vitara? Todo lo vamos a leer en la parte de aquí abajo. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!